Otro año calendario Que se recuerda tu nombre Los poetas con su pluma Te definen otra vez Los adjetivos son tantos Y tantos los matices Madre de ti estoy hablando Adorable mujer Cuando esperas a tu hijo Sueñas todos los días Cuando nace lo acuna Lo ayudas a crecer Cuando está enfermo lo cuidas Cuando no sabe le enseñas Madre o adorable mujer No hay escuela de madre Pero tú sabes todo El Señor es tu socio Adorable mujer Como ángel de luz Proteges a tus hijos Los salvas de peligro Te enseñas a crecer Yo soy muy bendecida Por tener a mi madre Y soy muy bendecida Por ser madre también Por ser socia con Dios Por criar a sus hijos Gracias madre por todo Adorable mujer Adorable mujer Adorable mujer Adorable mujer Gracias por ver el video